En estos días de pandemia, tratando de sobrevivir a la grave situación económica que estamos padeciendo, en la feria somos parte del 44% que está bajo el nivel de la pobreza y bueno, estamos tratando de mantener las medidas sanitarias correspondientes para que la feria siga abierta y siga trabajando. Bueno, como ustedes saben, acá en la feria nosotros alquilamos, pagamos un alquiler, por eso es para nosotros tan imperioso que la feria abra cada sábado y cada domingo para que podamos pagar el alquiler. Desde la Feria Popular de Guaymallén seguimos luchando por el reconocimiento y la legalización de las ferias populares. El municipio hace, en octubre más o menos del año pasado, nos mandó una notificación para que realizáramos la factibilidad. La factibilidad es un trámite que realizan los comercios cuando van a habilitarlo para ver si la zona permite que ese comercio se instale ahí, si están las condiciones. Nosotros como feriantes populares, como trabajadores de la economía social y popular, creemos que no nos corresponde realizar ese trámite porque, si ustedes bien recuerdan, en el año 2016, en el Consejo Deliberante de Guaymallén, se había aprobado una ordenanza que legalizaba las ferias populares en el espacio público, que era la ordenanza que nos reconocía y que nos daba legalidad como trabajadores y trabajadoras. Ahora nos encontramos con un vacío legal en ese sentido y, bueno, se nos empieza a querer condicionar a través de las reglamentaciones de comercio que nosotros creemos que no nos corresponden. Así que, bueno, estamos conversando con el municipio tratando de que se nos atienda desde la parte de economía social.